Desde el Consejo, quizás que es un lugar donde los vecinos identifican mucho a la gente. Sí, la verdad que nosotros desde el Frente Amplio Unión venimos construyendo hace varios años una alternativa al justicialismo en la ciudad de La Plata, que viene gobernando hace más de 20 años, del 91 para acá, yo que tengo 40 años, la mitad de mi vida fue gobernar esta ciudad por el Partido Justicialista y lo que nosotros vemos es que la ciudad ha crecido mucho sin planificación y lo que necesita claramente esta ciudad es discutir qué proyecto de ciudad quiere, qué ciudad va a ser, hacia dónde va a crecer la ciudad y el Estado tiene que planificar dónde van a estar las obras, dónde van a estar los servicios. Hoy vemos un grave problema de infraestructura y de servicios, tanto en el casco de la ciudad, en el casco urbano, como en la periferia y esto claramente por falta de planificación y por falta de inversión de muchísimos años de gobierno en esta ciudad. ¿En qué año empezaste a ser consejero, Gastón? En el, hace cuatro años. Cuatro años. Y renovaste ahora tu segundo mandato. O sea que ingresaste en plena discusión del código de... Claro, justo, yo ingresé como concejal el día de diciembre y a los meses se discutía el código de ordenamiento urbano, empezó en febrero y ahí se notó claramente qué proyecto de ciudad tenía la gestión del intendente Ebrera, que los grupos económicos, que no está mal, las constructoras inmobiliarias, pero no está mal que inviertan en la ciudad, lo que está mal es que sean los que diagramen el crecimiento de la ciudad sin que el Estado intervenga y sin que planifique, porque nosotros hace cuatro años cuando se discutía el código ya decíamos que con este nuevo código iba a haber problemas de servicios, no solo en la periferia que ya había, sino en el casco de la ciudad, en el centro del microcentro, porque al haber más departamentos y no hacerse más inversiones, iba a haber problemas de agua, problemas de presión de agua, problemas de luz, problemas de gas, y es lo que están viviendo los vecinos del centro y microcentro de la ciudad, ni hablar de los desbordes locales que ya veníamos denunciando hace cuatro años. Ahora, esto no es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de un Estado que permita hacer lo que... Claro, las empresas... Porque la empresa construye un edificio de cantidad de pisos que le permite la ley. Por eso el Estado tiene que intervenir, por eso el municipio, cuando discutió el intendente Eurera ese código de internet urbano, lo único que hacía era darle más permiso a las constructoras inmobiliarias para que hagan en altura más pisos sin discutir la ciudad, sin discutir el tránsito, sin discutir el transporte, sin discutir los servicios, la infraestructura. El 2 de abril del año pasado, cuando fue la inundación, lo que desnudó fue esto, ¿no? La falta de planificación, la falta de inversión, no de esta gestión, ¿no? De otras gestiones. Te decía que del 91 para acá viene aburrido el justicialismo, haciendo mucho asfalto, haciendo mucha plaza, pero no haciendo lo que no se ve, ¿no? Que es toda la infraestructura que va por debajo de las calles y el tema de los servicios, ¿no? Si te tocara llegar, ¿cuáles son los tres, cuatro temas que primero atacarías? Primero, claramente el tema de una fuerte inversión en infraestructura, tanto en el casco como en la periferia. Primero, el tema de los servicios, infraestructura de servicios es un tema muy fundamental para la vida de los vecinos. Después el tema de la descentralización administrativa, que hay que hacerlo también con... Pero eso coincide en todos. Sí, lo que pasa es que hay algunos que vienen gobernándose 20 años en la ciudad, ¿no? Y son candidatos de distintos espacios, pero que estuvieron tanto en la gestión del Intendente Julio Alac como en la gestión de Ebrera. Y uno dice, ¿por qué no se hizo durante estos 20 años? Creo que también porque hay falta de decisión política y hay intereses también que hacen que no se hagan determinadas políticas públicas, ¿no? La descentralización trae participación de los vecinos y democracia. Y también crítica y en el buen sentido, ¿no? Están las empresas... Hablamos casi todos los candidatos...